Yo no estoy en Twitch, yo estoy en Youtube Ah, vas a terminar en Youtube Si De momento parece que el stream está bajado, está entre amarillo, verde, carmelita Ya se va a estar arreglando para ese A principio siempre empieza así, porque se está conectando Dale, ya estoy yo Está perfecto Si, se ve perfecto ¿A cuánto está sacándolo? Eh, no sé, a 720 ¿A 720? Si Ah, ganó a 720, no sé si nadie streamé a 1080, es mucho No papá, no, es que en internet no lo aguanta pero es mucho Bueno, 3, si tiene 30 PC, streamé a 720 A ver ¿Cómo yo puedo ver en mi Youtube? Para leer los mensajes y ver el stream mío ¿Cómo que los suscriptores? ¿Tú no te llamas suscriptores? ¿Eh? ¿Tú no te llamas suscriptores? No, acuérdate que los míos eran en Twitch En Twitch, tengo como 60 gente Compártelo el streamer por el ingreso de tu amigo ahí en KotaOp A ver No, pero después no, después de hacer Yo ahora loco estoy haciendo probar, no entiendes Ah Ah Ahí se le cae viendo eh La pieza De hecho, volumen también a hacer videos y eso Y streamer Es que yo no soy de la parte de la ladera Hasta que empieces a trabajar Si, yo se lo se Y lo otro es que quieras de hacer Tu sabes, paso mucho trabajo La gente comenta los videos y eso Y yo no tengo donde verlos me Cuando voy a hacer streamer Un ejemplo, buscas a mi, a Chema Y lo hacen Si, yo paso mucho Así hablan más No hablan al menos No, pero tu sabes, yo paso mucho trabajo Para leer los mensajes Con el teléfono Ese es el lio que no veo Todavía no he visto bien como caraja por el teléfono Puedo ver eso Papá, vas a tu streamer Mientras tú te pones el chat en vivo Y ahí si te van a verlo Ese es el lio que no veo mi stream Esa es la taja No sé por qué Esa es la taja, eso es lo que siempre me ha pasado Que yo no veo Que no veo mi stream Tienes una peli de gente ahí al lado Esto es full de hacer, esto es caliente No Ah, los borros Estos ahora es poder Pero si te vas a dedicar a eso Aunque sea un tiempo Yo te voy a jugar con la taja Y te sorprende Ah, pero no se te ve bastante bien Se te ve bastante bien la sombra Tienes azul Ahí la sombra, sí Ahí la sombra, azul Ahí la sombra, azul Es así papi Y cuando no te toca un alma No te toca más Así mismo Qué más me caes Este momento te lo toca dentro de fumar Una gorrita Te gusta una gorrita Juego bien No 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 Es un gran arco Una granada No me tiene Una granada y nos aseguramos un sabor sensacional para que a ti se le da un placer está en el sabor ¡Existe la pierna que antes no! ¡Ahora sabe que son las ciudadanas de Instagram! ¡Ahora al final las tablas de esta defierta en el mundo de su sitio! ¡Solo cinco y cambio! ¡Y ustedes, al centro comercial a la playa! ¡La escuela de desierto de la montaña! ¡Ahora voy a demostrar que la accedente de la desierto! ¿Qué le pasa? ¡Para súper chiques! ¡Usted cree que le doy a una oaxaca de desierto! ¡Ahora qué cantarece! ¡Otra alto! ¡Eso es de los núcleos! ¡Carla рассlozando! ¡Está en la maíz de la masaca! ¡Está en la maíz de la maíz! ¡Está en la maíz de la maíz de la maíz! ¡Está en la maíz de la maíz! ¡Está en la maíz! ¡Esta! ¡Por fin! ¡Se la ha impactado su sueño! ¿Qué viste de hacer? ¿No viste lo que le pasó al que se paró ante mi? Si Ah, me acuerdo del directo se arrasa, no se porque a mi se arrasa Si, pero no te puedo hacer tanto de poco, la verdad es el ratito de ver esto, ya recogí las cosas Si, recogiste una recubada ahí igual Tengo que quitarme el piso ahí Ahí se le ve bastante bien, pero yo no sé, yo creo que a mi es que la conexión se me está pagando Por la cantidad de pestañas que tengo abierto en Google También puede ser papi, tú entiendes, ¿no? Si Si, si, pero se está viendo bastante bien Puede ser, va a pasar un poco de frío, va a pasar un poco de frío Me cago en la picha Si La escuridad es ahí, mira mira ¿La mataste? No Dale pa'l que ao Me tengo que el tuchazo El tuchazo se ha quitado mucho ¿No? Te mató El tucho se ha quitado mucho Si hubieras hecho lo que hace menos 13 que viene para los lados, así, hubieras joyo no veo nada, ahi fue porque me quedo que en vez de apretar la B para tirar la arma en Rafa le apreté la V y lo que puse fue en primera persona mmm, yo no uso nada de eso mira porque tengo los gráficos yo los uso automáticos del tiempo viste a guardia que he puesto los gráficos? no si ya, low, low, low low, low, low y para tu ver la configuración de la NVIDIA me subía más cosas yo bajé más de lo que me ve si a mi me lo pone tan bajo no, a mi me lo pone casi toda forma pero, sabes, yo lo bajé más todavía y aun así no se nota mucho la FPS tampoco, sabe pero, así como lo tengo ahora me va bastante bien y jugamos bien ya tu verás el video como se ve ok eso en YouTube no me, no voy a mi stream en YouTube el teléfono no voy a mi stream no hay no lo encontré ok, quiero encontrar ahora se lo va a grabar la gente aquí me lo voy a grabar la gente aquí no hay no hay prioritaron no hay la gente nos lo he grabado por la gente aquí y vamos e Sí Al lado de mi lado Ah, uno al lado mío ahí ¿Eh? Uno al lado mío Sí No, yo no veo todo ahí Ah sí, ahí Ah, descarga la de Zen ¿Ya Zen? Ya me desconecté ¿Cómo no lo desconectaste? Ah, sí ¿Dónde caí? ¿Dónde caíste? Ya, pero eso Papá, que hasta ya me voy a ganar WTF LOL Ah, como no caíste ahí mío, pero es loco No, papá, le tiré para el lado, pero Ya, se mete un lag en el juego Y ya, man No, pero eso no deberían ponerlo ahí ¿Se cae uno ahí? Ah, me voy a ir allí ¿Y el lag? 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 ¿Yo te voy a ir aquí? ¿KEY el lag? ¿No te saben los FPS mío? Oh, sí Si 145, 45, ahí Dime Pero seguro, mira eso no te haga más mal que bien Ten cuidado, eso no te haga más mal que bien A veces que no es fomento free que tiene que poner este escalito Ok, ok A ver, ¿qué más habrá tirado conmigo? Dos por acá Aquí no veo ningún medio de transporte, bueno, hay uno aquí delante de mí, me cago en la perra Bueno Ahí yo, brisa, brisa o no, ¿oíste? ¿Eh? Creo que brisa xd o no, o esos son los suscriptores que se suscriben, no sé ¿En donde a mi canal? No, en Pablo Oh ya No, creo que son los suscriptores que se suscriben Pues si, si Ed quedó o no, debería salir de ahí Sale brisa Sale brisa Vamos a suerte por la ventana Vamos a entrar al señor Héctor Schwartz El investigador criminal Y a la doctora Deja Por favor No, 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 no Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¡Coño! ¿Qué fue eso? Bueno, no hace buenas cositas El circo está ok A la ley de un 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 57 como ya, tu sabes y tienes el juego en inglés a ver, a ser o sea que eso se arreza el círculo y 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